Presidente Petro propuso un concierto en Bogotá por la crisis en Franja de Gaza e invitó a Residente. A través de su cuenta X, el mandatario colombiano le hizo una invitación al artista René Pérez, Residente, para que se sume a un gran concierto contra el genocidio. Luego de que el artista René Pérez, Residente, usara sus redes sociales para denunciar la crisis en la Franja de Gaza y de paso pedirle a los artistas mundiales que se sumen a la denuncia, el presidente Gustavo Petro atendió el llamado y propuso un gran concierto contra el genocidio y por la vida. El mandatario extendió la invitación por medio de su cuenta X, donde además expuso sus reflexiones a raíz de la crisis. Petro invitó a René y a otros artistas como él a que se manifiesten en Colombia sobre ese tema. Me gustaría que René y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañara en la Plaza de Bolívar o en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en un gran concierto contra el genocidio y por la vida, dijo Petro. Estrenando sus redes, en 2024 el mandatario repostió la publicación del artista e invitó a una caravana en contra de la crisis en esa zona del mundo. Que de Bogotá saliera un grito de humanidad contra la infamia y que allí fuéramos a Medellín, a Cali y a Barranquilla y las regiones de Colombia salieran en caravanas a encontrarnos en medio del arte y de la música a juntarnos para gritar basta. Detenga la matanza, señor matanza, escribió Petro. El mandatario ha sostenido tensiones con el gobierno de Israel por no haber rechazado el ataque cometido por Hamas contra civiles inocentes de su país. La polémica entre los dos países provocó la protesta de Israel y el llamado a consulta de los embajadores de ambos países. Gracias por ver el video.